Mi gente, ¿qué es la que hay? Ramón Valles del Furi Boricua para Así Comemos aquí. Estoy en Claremont, en la guaguita, el food truck llamado Sushi World, donde tengo al nene, al chef Cristian. Mira, 19 añitos, mi gente, y mira lo que está haciendo este nene aquí. Explícame qué tengo aquí. Ya yo me estoy jaltando con la mente. Está bueno. Explícale a mi corillo, a los que me siguen, qué tengo aquí. Bueno, aquí tenemos el roo de salmorejo de huey, que por dentro tiene el salmorejo. Me gusta de huey. O sea, el salmorejo de huey. Exacto. Dale para encima. Dale el toque. Salmorejo de huey con el cream cheese y aguacate, y por encima le pongo el guio sauce y mayo ketchup. Y este aparatito. Ese es un salmorejo de huey chiquito, que te lo ponemos ahí frito, y tú juegas con él, lo rompes, te lo comes, todo lo que tú quieras. Que aquí, mira, tenemos el salmorejito aquí, y el huey frito empanado. Vamos a probar esto, pero yo quiero un poco de fuego, mi gente. ¿Qué es eso? Aquí tenemos el kimchi, que es picante, es violento, ¿viste? ¿Es violento? Es violento. Es una salsa de japonés. Vamos a echarle aquí encima. Sin miedo. Ahí, espérate, espérate, espérate. Tienen miedo todavía. Yo quiero probar bien la... Ahí está. Eso es sin miedo, mi gente. El acercamiento, y ahora nos fuimos. Está picante. Está picante, ¿verdad? Espérate. Déjame agarrar un poquito de agua. Ok, ya me limpié el paladar, ahora quiero probar. Esto tiene salmorejo de hueye, mi gente. Sabor casero, como el salmorejito que se hace con tostones. Mi Dios, está súper rico. Déjame coger un poco del casquito de embuste. Aquí está el sabor. Aquí es donde está lo bueno. Bro, es súper creativo. Espérate, para la dieta. Y la flor, la flor no se come, ¿verdad? O sí se come. Sí, se puede comer también, eso no importa. Me siento como... No sé. Pero sí se puede comer. Tenemos otros platitos que yo quiero que ustedes vean, que también son muy creativos, que tengo aquí. Explícame, bro. Ese es el de churrasco, que por dentro le ponemos el churrasco, que es bien delicioso, bien suavecito, con cream cheese y aguacate. Y por encima, pues, una tiguita de sweet plantain. De amarillito. Exacto. Amarillito, como lo pueden ver aquí. Churrasco bien blandito. Esto es para que, que todavía no se atreve a meterle el sushi crudo, puede empezar con el churrasquito, para que cojan el flow. Y después, poquito a poquito, se van moviendo a los de tuna, a los de salmón, que son muy buenos también. Otro más que tengo aquí, que no podemos faltar, porque este más boricua no puede ser. Y es un rollito con qué, que tiene esto. De morcilla. El rollito de morcilla, mi gente. Y se fue tan bien. Aún preciosito para yo bajar esto. Mi gente, no son unos cantitos de sushi. Estos son unos cantotes de sushi. Unos cantotes, oíste. Una cosita más falta, ¿verdad? Ya me comí la mitad. ¿Qué es esto? Ese es el monkey brain. Que cojo el aguacate, lo pico por el medio, en donde va la semilla, le pongo el salmón de huey, y por encima le tiro el spicy tuna, lo empano, lo pongo a freír, lo saco, lo pico por el medio otra vez, y sale como si fuese un cerebro. Mi gente, esto creo, creo que es mi favorito, mi platito favorito de aquí, es el monkey brain. El fresquecito del aguacate, el saladito del salmoreo de huey, de huey, y el spicy tuna empanado frito, que le hace crunchy, súper rico, mi gente. Déjame volver con este platito, el monstruo, mi gente. Hoy estamos en Sushi World, aquí en Claremont. La guaguita que está preparando sushi con influencias boricuas. Aquí está el nene, el chef Christian. Vente, date la vueltita. Ven a comer sushi. Y tenemos también sushi regular, ¿verdad? Claro que sí. Explícame un poquito el menú, un poquito más de lo que no tenemos aquí. Claro, tenemos para la gente que le gustan las cosas crudas, que tenemos el salmón, que es el Alaska, tenemos uno que es canicama, que es la imitación de cangrejos, tenemos del spicy tuna también, que también tenemos cosas que la gente le encanta, los que comen sushi en verdad. Ok, ok. No solamente son este tipo de rollos, sino tenemos sushi, pero del de la verdad, con los pescaditos crudos. Exacto. So, date la vuelta. Si te gusta el sushi, si te gusta la influencia criolla y puertorriqueña, esto es un buen lugar para venir a probar, mi gente. Sushi World en Claremont. ¿Cuál es la dirección? Esto está localizado en the Showcase of Citrus. So, aparte de eso, hay otras cositas alrededor que les va a gustar. Hay un muellecito en el lago. Es un lugar bien chilling, mi gente. Mi nombre es Ramón Valles del Furiboricua con Christian. Nos despedimos y seguimos chinchorreando. Si te gustó este video, please dale like. Recuerda que me puedes seguir a través de Instagram, Facebook y Twitter. Y no olvides de suscribirte a Así Comemos aquí en YouTube y de darle a ese botón de notificaciones para que sepas cuando es que salen nuevos videos. Y no olvides de suscribirte a Así Comemos aquí en el video. Y no olvides de suscribirte a Así Comemos aquí en el video.